La titular de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que existan diferencias con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureole es conejo por el conflicto que generan los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, al bloquear las vías del tren que cruza esa entidad en demanda del pago de salarios. Tras participar en la inauguración de la plenaria que desarrollan los diputados federales de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sánchez Cordero indicó que en ningún momento ha regañado al gobernador, y reiteró que en el diálogo con el gobernador se trató de aclarar la situación con los profesores ya que se trata de un conflicto estatal y no federal. No hay diferencias. Lo que yo le dije es que estos profesores corresponden al Estado, de Michoacán, y él dijo no, la Federación. Se tiene que hacer cargo de ellos en el marco de la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, la secretaria señaló que la CNT mantuvo asamblea durante la noche de ayer martes y subrayó que entablarán comunicación con la secretaria Sánchez Cordero durante el transcurso de este día para informar la definición que tomarán respecto a los bloqueos que mantienen en las vías férreas de Michoacán. ¿De qué acusa a ML o a Grupo Modelo? Aquí te contamos respecto a un eventual control del Estado hacia los miembros de este gremio magisterial. La titular de Segov subrayó que el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador es no reprimir las manifestaciones magisteriales. El señor presidente lo ha dicho, lo ha refrendado, no habrá represión, respecto al flujo de migrantes centroamericanos hacia nuestro país, enfatizó que México tomará acciones humanitarias exclusivamente, y que será un país hospitalario que, respetará irrestrictamente los derechos humanos de todos, incluyendo a todos los migrantes, apuntó, en cuanto al tema de la declaración patrimonial que estaba pendiente para la secretaria sostuvo que hoy será pública la relación de sus bienes toda vez que el presidente López Obrador había señalado que todos sus funcionarios estarán comprometidos con la transparencia de sus bienes, y la ex ministra tenía pendiente hacer pública su declaración patrimonial. López Obrador